...diferente gráfico. Tiene como fin vincular Facebook, las herramientas de Google Drive a educación. Y de esta manera logramos que los jóvenes y estudiantes que a toda hora habían pendientes del Facebook lo vean de una manera diferente. Es decir, que ya no solamente sea para el ocio sino que en clase pueden estar en Facebook y vamos a ver que también pueden estar estudiando. Observen por favor, este Facebook es una página creada de la institución educativa Consuelo Agabón Noguera. Aquí tenemos un menú, porque es una página de Facebook. En este menú encontramos videos, aplicaciones interactivas. Por ejemplo, si quieren saber algo de los polieros, los jóvenes en Facebook directamente interactuando directamente interactuando en Facebook. Observen aquí como en una clase de prismas los estudiantes pueden estar viendo un prisma en movimiento desde sus diferentes posiciones. Y no solamente estático, sino que también pueden empezar a variar ciertos aspectos, como el movimiento hacia donde gira, el ángulo de posición y empezar a sacar sus propias conclusiones. Tener aquí, si yo necesito darle de pronto una teoría, pues perfectamente le puedo colocar un video desde YouTube y el estudiante ya va a poder en Facebook ingresar a un video que le va a explicar matemáticas que tiene que ver con la clase de docente. Pero, no solamente nos quedamos con los videos de YouTube. Por ejemplo, si yo tengo mi clase ya en una buena presentación, automáticamente el estudiante ya no tiene que estar sacando tanto apunte, sino que directamente desde el Facebook puede transcribir o puede estudiar. Aquí está, por ejemplo, movimiento parabólico. Si yo quiero saber la teoría de movimiento parabólico, vengo con la teoría, tengo la teoría, puedo en casa construir una muy buena presentación con todos los conceptos que yo necesito. o sea, el docente sí debe preparar mucho en su clase, ¿sí? No puede llegar a improvisar. Pero, miren qué ventaja tiene al momento de tener una aplicación como esta en movimiento. Aquí. O sea, miren, esto es un paisaje, aquí hay un cañón y aquí hay un vehículo. La bala, perdón, va dirigido, impacta el vehículo. ventaja sobre este tipo de proyectos. Uno, funciona bajo cualquier dispositivo. Vamos a llegar acá al dispositivo de la compañera que tiene un iPad. Funciona en iPad. Miremos aquí, compañero, funciona en Windows. los celulares que hay un malo. Ventaja. Es decir, que es un proyecto que es multiplataforma, multiformato, porque todo lo que está hecho aquí, a pesar de que es en Facebook, se tuvo en cuenta. Ventaja de esto, funciona en todos los dispositivos. Ventaja de esto, permite una comunicación sincrónica y asincrónica con todos los participantes, lo cual puede crear una especie de wiki en el cual todos los jóvenes interactúan y compartan entre ellos información sobre la temática. Es decir, que ahora se les puede dar en verdad un perfil a Facebook como una red social para el conocimiento, donde todos aquellos que estén integrados dentro de esos pequeños grupos en Facebook comparten un fin en común. ¿Cuál es? Una asignatura o un área del conocimiento que quieran aprender. Bueno, en realidad me parece muy buena esta forma de estudio porque Facebook anteriormente solamente la había como una red para conectarme con mis amigos, para hablar, interactuar, pero digamos una plataforma para aprender. En esta parte yo estoy en la base que podemos interactuar con el programa en sí. No solamente es ver, sino también interactuar. Yo puedo mover y aquí el mismo programa me va mostrando los resultados de los que yo necesito, digamos. Bueno, las personas de hoy en día piensan que Facebook es solamente para la vagancia, que para buscar cosas, que para comentar. Pues hoy le voy a aclarar que no, ya que existe esta nueva herramienta de matemáticas aquí que nos permite aclararnos un poco el concepto sobre la matemática, cálculo y trigonometría. Podemos en exposición aquí ver todas las las caras de estos prismos. de estos prismos.